Por más que intentes huir y cuando te hablen de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mi guía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras. Amor mío, he decidido volver. Donde estés, con quien estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Donde estés, con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mi guía y buscarás la de él. Donde estés, con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. No podrás callar, no podrás callar, no podrás evitar, que tu corazón hable por aquí y me tendrás allí. Donde estés, con quien estés, con quien estés. Donde estés, con quien 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 estés. Cualquier ajuste, quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad, para que saldes tus jimeras, y tu felicidad. Diseñame los besos que se llenan el pasaporte, para llegar al mundo donde yo quiero llevarte, acórtame o alargame las alas, anida y vuela siempre junto a mí, que yo no necesito más bengalas, si tu luz va junto a mí. Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho, pon en mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho, Dios, acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón, que aquí hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. Y el versito. Sé que no soy el príncipe que soñaste, y en mí, en mí hay un altar que es para ti. Te invito a moldear lo que anhelaste, hazme a tu modo, que para ti, para ti nací. Diseñame. Te regalo una rosa, la encontré en el camino, no sé si está desnuda, o tiene un solo vestido, no, no lo sé. Si la riega el verano, o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido. Todo el mundo. Todo el mundo. Ay, que regalo amor, que es la noche que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar y perón. Ay, 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 amor. Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Te regalo mis manos, mis párpados caídos. El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio. Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Viene ese coro. Ay, que regalo amor, que es la noche que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar y perón. Ay, 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 amor. Yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Viene ese coro fuerte otra vez. Todo el mundo, allá atrás, viene. Ay, 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 amor. Viene ese coro fuerte otra vez. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Gracias! 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 ¿A quién le darás? Venga ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Dios De tanto correr por la vida sin pena No olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero No olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento No olvidé de vivir No olvidé de vivir No olvidé de vivir No olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida De quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Hoy me siento Hoy me siento Hoy me siento nunca llorar Yo que siempre he reído Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Viviré de vivir Viviré en tu recuerdo Con un simple aguacero De estrellitas y duendes Viviré de vivir Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Tengo un corazón Motivado de esperanza y de razón Tengo un corazón Tengo un corazón Que madrugada donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrar, decorar Es tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche para hundir Una noche para hundirnos Para ti Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrar, decorar Es tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Pasearé esta locura Mojado en ti Oh, 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 oh No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti No vayas presumiendo por ahí No vayas presumiendo por ahí Hey, no creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Lo que siento por ti No vayas presumiendo por ahí Ya ves En el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar con caloría Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera De mi ser, mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar con caloría Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida melancolía Vivir así es morir de amor Y ya no puedo más Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablar, la prisa puede más que la pasión Me pesa cada día, los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar ¿Y si nos queda de poco tiempo? Si mañana acaban nuestros días ¿Y si no te he dicho suficiente? Que te adoro por la vida ¿Y si nos queda de poco tiempo? ¿Y si no pudiera hacerte más el amor? Si no llego a curarte Que nadie puede amarte más que yo Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo ¿Cómo fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer? Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar ¿Y si nos queda de poco tiempo? ¿Y si mañana acaban nuestros días? ¿Y si no te he dicho suficiente? 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 ¿Que te adoro por la vida ¿Y si que te adoro por la vida? ¿Y si no te he dicho suficiente? ¿Y si no pudiera hacerte más el amor? ¿Si tú lleno a curarte? Que nadie puede amarte más que yo Llamas la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Y vas causando efecto Sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en arque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Quedate tú no lo la quiero ¡Muchas gracias! 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 que te estás en esa estrella, el gato que esté triste en el amor. Nunca se olvida, triste en el día, mas siempre serás, y vivirá, la vida en la vida, la vida en la fe, el gato que está, la fulgurada, sabe que en mi alma, la fulgurada, la fulgurada, la fulgurada, la fulga que está, ¡Gracias! 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 Hidralo Te recuerdo así Amando sin amar Impasible Imposible De alcanzar De alcanzar Frío como el viento Pelagroso como el mar Un sé como un beso No te dejas amar, por eso No sé si te tengo No sé si quieres o te vas Eres como un polvo sin tomar Un frío como el viento Peligroso como el mar Dulce como un beso No te dejas amar, por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un polvo sin tomar Un frío como el viento No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un polvo sin tomar Un frío como el viento Peligroso como el mar Dulce como un beso No te dejas amar, por eso No sé si te tengo No sé si te tengo No sé si eres un pez Eres como un polvo sin tomar No sé si te tengo No sé si te tengo Júguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto hoy? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero ¿Para qué tanto deseo? 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 Y yo, no tengo nada más que nos Cuando te fuiste en mi pérdida Y yo, soy como un fío Retire, me falla Y tú me amabas tan completamente Y me amabas para sentir tus tiempos Y tú hablas tus noches para me placer Cada vez que te amo más Pero sé que tú me amabas No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Ya han pasado tres semanas y mi fe Se escapó por la ventana Ya compuesto el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañaba Aún no vuelvo Y amaba por mi vida Promete respirando, respirando Te ha salido de mi vida Te busqué donde a mí Te ha salido de mi vida Las miradas de la gente de la izquierda La focada de la cabeza Estas ganas abrazadas sin ver Y de ti no hay otro lado No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso más que de ti me consolaba Me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso más que de ti me consolaba Porque me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya hazañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que él la iba a perder Y es que el alma Le estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que él la iba a perder Y ya sabía que él la iba a perder Y ya sabía que él la iba a perder Y es que el alma Y es que el alma Te estaba cambiando De niña a mujer Como te atreves A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Quiero llevarte En el valle del placer Mi hija Hoy serás mi no ser Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjame llevar Tus instintos a lo que Entrégate Aún no te siento De que tu cuerpo Cierre Cierre En el valle del placer Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y yo no puedo más De amor Dime los ojos Y no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti, la mía, hoy serás mía, por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ese rinco que yo soñé. Déjame, entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sientas como mi calor. Entrégate, sin comisiones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus insidios de mujer. Déjame, entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sientas como mi calor. Déjame, entrégate, sin comisiones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Déjame, entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sientas como mi calor. Déjame, entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sientas como mi calor. Déjame, entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sientas como mi calor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.